Vamos a hablar sobre creatividad y erotismo, pero antes de eso, quiero que ustedes me digan qué es para ustedes creatividad en el erotismo. Me escriben en los comentarios, ojalá pongan muchos corazoncitos, muchas manitas. Y antes de empezar con este tema maravilloso de creatividad y erotismo, porque estamos en el mes de septiembre celebrando Tantra y Relaciones y hemos estado compartiendo temas respecto a cómo podemos fortalecer nuestras relaciones a través de las técnicas tántricas. Y uno de los, antes de iniciar bien, estoy esperando que me escriban, estoy también en el muro de alquimistas del mundo, magia sexual. Quiero contestar dos preguntas que nos han planteado. Una es sobre si cuando las chicas no tienen útero, cuando una mujer no tiene útero porque le han hecho la histerectomía, si puede tener orgasmos en esa zona. Les cuento chicas y personas que conozcan a mujeres que tienen esta condición que a través de técnicas meditativas nosotros podemos sentir la cerviz y el útero así físicamente no lo tengamos. Pasa lo que igualmente sucede cuando las personas no tienen, le han hecho alguna, se han quitado alguna parte de su brazo o de la pierna o de cualquier parte de su cuerpo y queda la sensación, se llama el miembro fantasma. Lo mismo sucede con el útero. A través de meditaciones y de ejercicios de interiorización podemos volver a sentir ese órgano y podemos sentir orgasmos en todo el cuerpo porque recordemos que orgasmos solamente hay uno, sino que hay diferentes formas y partes del cuerpo de generarlo. Así que no tengas miedo, chica, si tuviste esa operación, si la vas a tener y ya no tienes otra alternativa porque se puede sentir en tu cuerpo. Puedes a través de meditaciones, a través de ejercicios de tacto de tu zona del canal vaginal puedes volver a sentir esta parte de tu cuerpo. Y la segunda pregunta que también nos han preguntado su nombre, que nos preguntó que los mitos respecto a tener relaciones con la menstruación. Hay muchos hombres y muchas mujeres que siempre tienen esta duda y yo les voy a comentar mi punto de vista, aunque esto no es la verdad. Cada quien se pregunta qué quiere hacer, cómo se siente. Precisamente eso es lo más importante cuando nosotros estamos en un proceso de autoconocimiento. Uno, cuando una mujer está menstruando estamos liberando, liberando el endometrio y toda esa información a nivel genético, información energética, información hormonal y necesitamos sacar. Listo, estamos en un proceso de desprendimiento del endometrio donde hay muchas veces un poco de cólico, dolor y sensación de descanso, de jarir. Desde este punto de vista, preferiblemente es mejor que descanses. Sin embargo, hay mujeres que en esta parte del periodo se les sube la líbido y tienen mucho deseo sexual y a los hombres también les gusta o a las que también tienen parejas, a las chicas homosexuales también se les sube su líbido. Y recordemos que hay muchas formas de tener intimidad, no solamente con penetración, sino con caricias, besos, masajes, zapapachos. Sin embargo, si tú deseas y las dos personas negocian y no hay ningún tabú, ninguna interferencia, pues es a tu libre albedrío. Si crees que te sienta bien, te sientes bien después y puedes relajarte y disfrutar de ese momento, pues es un momento de bienvenida. ¿Y por qué decidimos hablar hoy de creatividad y erotismo? Porque una de las mayores quejas en todo tipo de parejas, porque nosotros, yo como terapeuta tántrica y coach en sexualidad consciente, atendemos parejas de dos hombres, dos mujeres, de diferentes inclinaciones sexuales y una de las mayores quejas en todos es la rutina en nuestra intimidad. Y la rutina muchas veces tiene que ver con incluso la hora. Claro, sí, normalmente siempre creemos que la mejor hora para hacerlo es o bien en la noche o bien en la mañana. Entonces se vuelve muy rutinario, porque muchas veces no escogemos otros horarios, incluso los fines de semana tendemos a cumplir siempre con la misma hora. Y esto hace que muchas veces creamos que es una obligación y así sea la mañana y nuestro compañero o nuestra compañera quiere y la otra persona no quiere o viceversa. O si es en la noche y ya estamos cansados, en la mañana hay que madrugar, hay que dejar listos muchas cosas, entonces hay mucho estrés. Y en la noche estamos muy cansados y cuando llegamos a esos encuentros que son más hábitos, pues entramos en el estrés de que queremos que se termine rápido y por eso no entramos en una armonía, en una sincronía de esta parte. Cuando también nosotros lo hacemos en el mismo lugar de la casa o en el cuarto solamente o tenemos que estar como encerrados, en silencio, todo esto hace que nosotros entremos como en un estrés que no nos deja usar nuestra creatividad o conectarnos con cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Explorar diferentes espacios en la casa, si tienen hijos aprovechar cuando los chicos salen o si no entrar, ir a otros espacios, a una finca, a un hotel, es muy importante para que entremos en esa creatividad y en espacios diferentes. Si nosotros, también otra cosa que causa mucha monotonía es siempre tener relaciones en las mismas posturas o en las mismas tres o cuatro posturas. Cuando nosotros descubrimos que hay una postura que nos gusta, pues ya no queremos salir de esa postura. Tener, sí, Sofía, muchas gracias. No sé, volver una costumbre, pero hay una tendencia a eso, por eso es tan importante, uno, conversar. Dos, tener en cuenta cuáles son esos espacios donde entramos en esa monotonía. Cuando usamos juguetes sexuales, también usamos siempre los mismos o los aliados sexuales. En este momento nosotros tenemos una caja tántrica donde tenemos unas velitas, un masaje. Usar ese tipo de cosas para llenarnos de creatividad. También usar ropa interior, ¿no? Muchas veces creemos que las mujeres somos las únicas que podemos usar ropa interior, pero los hombres también pueden usar ese tipo de prendas. Y si son dos hombres o si son dos mujeres, pues también jugar con telas, pareos, usar cintas, sedas para taparse los ojos. Una cosa que sirve mucho es leer literatura erótica. Pueden leer el mismo libro, comentárselo por mensajes de texto, leer aparte del libro y mandarle audios. Son formas diferentes de ir encendiendo y de ir sincronizándonos. Algo que yo recomiendo mucho también a las parejas es hacer ejercicio juntos, respirar juntos, aprender masajes eróticos. Es muy importante. Muchas veces creemos que yo soy mala por los masajes, pero hay masajes eróticos muy sencillos, masajes genitales, incluso masajes en los pies, masajes en la cabeza, no solamente con la genitalidad. Todos estos elementos hacen que tú salgas de esa monotonía. Cuéntanos qué haces tú para salir de tu monotonía. Durante estas semanas del lunes vamos a estar compartiendo mucho material respecto a todas esas cosas que tú puedes hacer y cómo el Tantra nos puede ayudar para salir de la monotonía. ¡Gracias! ¡Gracias!